Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a desarrollar dos videos. Uno, tal como dejamos en la última clase, para continuar la idea de aquella referencia a las tres grandes etapas, o cuatro grandes etapas si quieren, de la estructura filosófico-científica de la historia, a grandes rasgos. Y lo voy a continuar con un desarrollo sintético, lo más sintético que se pueda, de los grandes movimientos filosóficos, culturales, y de ahí desprender en todo caso los fundamentos, los presupuestos de los cuales o en los cuales se desarrollaron los cambios en el desarrollo de las ciencias sociales y particularmente de la historia como ciencia. Entonces, les voy a ir señalando qué textos vamos a ir incorporando y cuáles ya estaban dentro del tratamiento al día que nos pusimos en contacto. Bien, lo último que dijimos en la clase, o que les manifesté, es que de acuerdo a los materiales que ustedes tienen, nosotros podemos pensar, en forma muy sintética, la historia de Occidente, desde una etapa, voy a parcelar un poco las etapas que ustedes tienen en el esquema. Si uno podría pensar que la prehistoria tiene una larga etapa, mágico-naturalista, y que esa gran etapa mágico-naturalista, que nos ha dejado en todo caso grandes mitologías, grandes cuadros o escenarios que nos hacen especular acerca de lo que pensaban y cómo pensaban aquellos hombres y mujeres de la antigua prehistoria, del remoto pasado de la humanidad, quedan conservados en matrices arqueológicas, fosilizados, en todo caso en alguna escala de tipo pictográfica, epigráfica. No tenemos más elementos que estos, entonces lo que descubrimos, por un lado, es esto que la antropología cultural, la etnología puede desarrollar a partir también de especulaciones comparativas con pueblos de la etapa contemporánea, que viven en un paleolítico reciente, digamos, contemporáneo, que han quedado, digamos, en esa etapa de desarrollo cultural. Y después la arqueología o la antropología cultural, digamos, que lo que hace es examinar la forma de los artefactos, de las ruinas, de las inscripciones que han dejado estos pueblos, y a partir de ahí, estimar de qué manera concebían el tiempo, el alma, el más allá, alrededor de qué temores o de qué expectativas, de qué tipo de vínculos, de qué matrices institucionales tempranas, partieron para desarrollar unidades, digamos, estables en la sobrevivencia y en la reproducción social. Bueno, de esa etapa, digamos, podemos salir a partir de las clases donde vimos las disciplinas, y ustedes estudiarán a partir de la prehistoria o de la arqueología específicamente. Bien, esa prehistoria tiene una etapa de neolitización que es una aceleración de la penetración de la acción humana sobre algunas zonas de la superficie de los continentes que determina, digamos, un avance muy importante sobre los recursos, la producción de recursos, la reserva de esos recursos, y una posibilidad de anticipación de ciclos productivos al futuro, lo cual le permitieron, en ese marco de regulación temporoespacial, establecer un marco de sedentarización, urbanización, y finalmente, de civilización. Es decir, los marcos desde los cuales operaban la realidad quedaron registrados en notaciones que se convirtieron en el presupuesto de lo que podemos llamar rudimentos científicos. Notaciones me refiero a lo que hoy llamaríamos un signo que determinaba la posibilidad de una medida del área, del peso, de la longitud, de la densidad, de todas esas categorías físicas, químicas, geométricas, que le permitieron establecer un cálculo sobre las variables con las cuales operaban, desde el punto de vista del movimiento de los astros y los calendarios, hasta la distribución de tierras, o la construcción de monumentos, o los recipientes y la distribución de granos y líquidos y bebidas, en fin. Bien, digamos que estos rudimentos finalmente se convirtieron en un método estable de manifestación y de registro de ideas, además de convertirse en un sistema de contabilidad y burocracia estatal. Entonces, la manifestación de ideas, a partir de un formato que hoy llamamos alfabético, pero que en su momento tuvo otras características, otras métricas, del jeroglífico, del pictográfico, pasó al epigráfico, al jeroglífico, y finalmente terminó en sistemas que dividían por sílabas, y finalmente en sistemas que dividían por fonemas. Entonces, los signos representando cada sonido se convirtieron en el signo que llamamos letra, y que permite que el lenguaje verbal se convierta entonces en un texto. Y bueno, esto determina la posibilidad de la literatura, en un plano expresivo de los géneros literarios como la comedia, la tragedia, es decir, el teatro, pero también, por otro lado, permitieron que el Estado, el poder, las élites, determinaran a partir de ahí un registro que podemos llamar uno de los fundamentos históricos. Es decir, la necesidad de que haya una crónica, un ordenamiento, una inscripción en el tiempo del poder, de la guerra, de la diplomacia. Por otro lado, como ya dijimos la vez pasada, desde el periodo mágico naturalista y acompañando toda la antigüedad, podríamos seguir hasta el día de hoy, aparece el mito como otra de las fuerzas de la manifestación, del desconocimiento, conocimiento humano, en un formato que alude al orden de la subjetividad. Pierre Vilan, entonces, asocia en el texto, que estuvimos de alguna manera charlando en sus orígenes, el mito y la crónica como una de las dos primeras formas que continúan del origen de la ciencia histórica. Bien, vamos a detenerlo acá con Mirar. ¿Cómo continúan estos grandes formatos de las etapas o eras filosófico-culturales y también, entonces, científico-históricas de la historia universal en Occidente? Bien, lo que podemos llamar Edad Antigua, que comienza con este periodo de Neolitización, pero hacia la fundación de estas grandes civilizaciones del cercano oriente, Egipto, Mesopotamia, finalmente después la India, la China y finalmente en América. Todo ese periodo que podemos más o menos mensurar entre el 4000 a.C., o sea que hace 6000 años aproximadamente, y que tienen entre sí una brecha en su surgimiento y desarrollo y que alrededor del 1000 a.C., es decir, hace algo así como 3000 años, también tuvieron una erección en América, aunque no su etapa más conocida, pero sabemos que ahí, digamos, en esa brecha entre el quinto milenio y el primer milenio antes de Cristo o antes de la era cristiana, digamos, se dio este desarrollo, lo que llamaríamos Edad Antigua, y lo llamo Occidental porque en realidad yo le voy a dar las consecuencias desde el punto de vista de lo que necesitamos para lo que después es una mirada eurocéntrica y no asiática ni americana, si ustedes quieren, o en tanto entendiendo la americana como un gran epifenómeno de la cultura europea. Bien, entonces, en ese periodo greco-romano, en su última etapa y al principio de la zona del Mediterráneo Oriental, de Asia Menor, de la Mesopotamia Asiática y del Norte de África, digamos, aparece, digamos, un desarrollo de escritura, de, como le acabo de decir, de disciplinas que tienen ahí a la crónica, al mito, al desarrollo mágico-naturalista hacia una formalización estatizante de esas grandes monarquías teocráticas en donde arte, relato, cosmogonía cubren, si ustedes quieren, la constelación de lo explicable y de lo conocible. Podemos encontrar en Egipto, en Mesopotamia, algunos rasgos que determinan algunas crónicas particulares, pero estamos siempre en este marco, digamos, de primeras inscripciones en tiempo del poder de los pueblos, que de ningún modo esto puede ser pensado como la disciplina histórica. Bien, hacia el siglo VII, VI a.C., es decir, hace más o menos 2.700 años, en algunas regiones de lo que hoy es Grecia, Turquía, aparece un desarrollo de un pensamiento sistemático a partir de el logos, la razón. Entonces, decimos que en Grecia se da el origen de lo que podemos llamar un pensamiento racional sistemático que se divorcia o se desvincula en un marco paralelo al religioso sin descartar las formas de conocimiento, anticipación, veneración, digamos, el marco votivo, conmemorativo, sacrificial, es oficial y es doméstico y es colectivo, ¿no? Las ciudades están auspiciadas por esa fuerza, pero esto no quita que alguna parte de los grupos de la élite entonces empiezan a definir lo que nosotros llamamos hoy filosofía y a partir de las preguntas, de las grandes preguntas de la filosofía como pensamiento sistemático de las causas últimas y de las primeras, aparecen entonces los rasgos que la realidad presenta como enigmas menores y que a título de determinar su forma, su ciclo, despiertan estos rangos más delimitados del mundo, del universo, del cosmos, que los griegos llaman ciencia y al que le aplican una cantidad de nuevas inquisiciones, digamos, requerimientos, preguntas y este ciclo de respuestas termina derivando en especulaciones que si bien no tienen un campo empírico, habíamos dicho la vez pasada, es decir, los griegos no generan un método de experimentación a partir de la exploración de lo que están hipotetizando, de lo que están mirando, de lo que están designando del mundo, de los fenómenos que están estudiando, de cualquier modo lo que hacen es generar una clara cadena a partir de lo racional en lo cual explican el mundo y generan entonces el marco de lo que es la biología, la geografía, la historia, etc. Está claro que digamos estas disciplinas científicas en su clara emergencia en su primer momento nacen pero tienen una clara vinculación con lo que hoy llamaríamos la filosofía. No obstante, digo, religión, filosofía y ciencia en el mundo griego empieza a tener claramente rasgos de separación y este tal vez haya sido uno de los fundamentos centrales de la consideración de los griegos como creadores como fundadores de la ciencia y de la filosofía en Occidente. Muy bien, entonces en este punto vamos después en dos desarrollos paralelos uno que voy a hacer a continuación vamos a instalar acá bueno, los primeros movimientos sobre la historia la historia ya pensada como una pregunta concreta y no como mitocrónica sino la fundación de un relato histórico como la respuesta a una pregunta en términos de cronología de continuidad sobre aspectos que pueden considerarse necesariamente verídicos es decir que en términos del logos de lo que concebía este científico en este caso entre comillas historiador tenían que tener claramente inteligibilidad y además veracidad esto claramente suponía que en esa en ese marco no debían actuar como en otros relatos griegos fuerzas desconocidas como dioses o semidioses fuerzas que claramente podían ser concebidas como actuantes en este caso claramente la razón establece el marco de prioridad digamos y este es el elemento central digamos bien griegos y romanos entonces en este periodo que llamamos clásico greco romano establece en el marco racional es un periodo racional donde la filosofía y la ciencia entonces tienen un registro de continuidad en los relatos digamos ahí Pierre Vilar si ustedes recuerdan en su texto habla de la historia como un género literario entonces como la reconstrucción de los hechos del pasado tenían ahora la posibilidad de recorrer una nueva exposición a través de la estructuración representativa de la lengua escrita bien los historiadores claramente podían estipular y todos entendían que esto era dable en términos filosóficos respecto del conocimiento del alma humana y el conocimiento de las características de los hombres y sus espíritus epocales a través de la lógica racional especulativa que de alguna manera se tramaba en la literatura entonces aquí hay todo un elemento respecto de que la historia puede ser concebida como tal es decir no como una crónica sino como una elaboración en torno a la velocidad de lo ocurrido a partir de la penetración interpretativa de esa capacidad de lógica reconstructiva en la narración del que hace esta literatura con un objetivo histórico es decir de continuidad donde hay determinados sujetos que existieron entonces digo acá hay una hay una cantidad de puntos que tenemos que mensurar sociedades existentes en un tiempo determinado tienen una continuidad en la construcción acá ya tenemos elementos que podemos designar como un avance respecto de la etapa anterior pero el marco era el literario la narrativa porque dijimos que nuevamente no 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 se estimaban otros aparatos otros instrumentales mentales del investigador del historiador que no fueran estos que lo hacían un buen escritor entendiendo por buen escritor aquel que penetraba en los relatos o en las fuentes de otros lo más inteligible válido y supuestamente sucedido a partir de esa lógica bien recuerden que siempre acá lo que tenemos por última cuestión es que lo vamos a hacer en el video siguiente es bueno cómo se desarrolló lo que llamamos ciencia histórica la historia como ciencia cuáles son los puntos bueno acá en grisa tenemos el primer punto surgió la historia pero en este marco que estoy diciendo ahora bien digamos hasta el siglo quinto cuarto quinto en el cuarto entró en crisis el imperio romano pero ya para el siglo quinto es clave es clave la desintegración del imperio romano de occidente y durante muchos siglos digamos se fundieron en un escenario no común pero sí poroso toda una área muy extensa de pueblos nómades con gran poder bélico que bueno invadieron en una presión demográfica de este a oeste lo que eran los contrafuertes de aquel aquella zona digamos dominada por el imperio digamos que tenía esa civilización basada en unos rasgos este económicos políticos comerciales sociales determinados en esa expansión bueno aparecen una cantidad de pueblos eslavos pueblos asiánicos pueblos germanos normandos todo ese movimiento que va desde los años 300 es decir siglo IV hasta el siglo XIV digamos los años 1300 fue una oleada permanente que no cesó de pueblos mongoles magiares de nuevo germánicos que en la primera etapa entre los siglos IV el primer ingreso fue el III pero entre el siglo IV y el siglo VI VII generan una gran distribución de territorio y el marco para la emergencia de nuevos estados entonces aparecen bueno el reino franco el reino visigodo el reino ostrogodo el reino vándalo los anglos los sajones los burgundios en fin mientras tanto el imperio bizantino o imperio romano de oriente continúa dominando el mediterráneo oriental y zonas aledañas bien entonces este periodo que estoy narrando en donde Asia en primera instancia y el norte de África en segunda con la avanzada musulmana a partir del siglo VII digamos hacen propia dos zonas importantes del sur de Europa a través del Mediterráneo y se adueñan en buena medida del Mediterráneo sur digamos mirándolos desde Europa o aledaño a la costa africana esta edad intermedia o edad media claramente es un reflujo para la cultura clásica grecorromana que de alguna manera queda sepultada queda recogida abrigada custodiada pero oscuramente por la única institución que había sido la que tenía los medios es decir dominaba la lectura y la escritura y dominaba si ustedes quieren el lugar santo que pudo negociar la no destrucción por parte de estas fuerzas invasoras entonces las arquidióces y los digamos los lugares santos los monasterios los monacatos las abadías van a tener ahí entonces las bibliotecas del pasado grecorromano las van a custodiar y en todo caso hay un largo periodo en donde los pueblos que invaden y se hacen propio el curso histórico social y económico de esas de esas zonas dejan a franjas muy importantes en un nuevo periodo agrafo desaparece nuevamente la contabilidad pública desaparece en latín como lengua oficial y reitero la lectoescritura se refugia en esas mínimas comunidades eclesiásticas bueno ahí se continúa una fórmula de pensamiento filosófico griego basado fundamentalmente en algunas líneas de esa filosofía griega básicamente algunos son neoplatónicos continúan a Platón neoplatónicos en el caso de San Agustín y esos otros después y fundan un todo un recorrido a partir de registrar una etapa que vamos a llamar teológica qué significa una etapa teocéntrica vamos con teológica logos razón o estudio de Dios la teología va a reemplazar a la filosofía como una super filosofía es decir las razones de Dios son las razones válidas las únicas razones la verdad tiene el límite en Dios nada exigible el conocimiento humano está fuera de Dios por ende digamos esta nueva filosofía cristiana absorbe de las filosofías anteriores los rasgos o arquetipos que les permiten seguir pensando entonces ahí aparece el neoplatonismo con Plotino después con San Agustín y con sus seguidores San Agustín vive en el siglo V en el norte de África nipona es uno de los primeros padres de la iglesia entonces toma Platón y siglos después unos cuantos siglos después después de unos cuantos padres que en todo caso continúan este un registro si ustedes quieren más oscuro pero en todo caso basado en los textos bíblicos y en las exégesis de los textos bíblicos que como ustedes saben derivan de también de los primeros que podríamos considerar libros de registro histórico del pueblo de Israel sobre esta sobre este antiguo testamento y el nuevo testamento entonces aparecen elucubraciones exégesis y todo un conocimiento teológico que se expande este y otras escuelas toman entonces a Aristóteles y fundan en todo caso un tiempo después la escolástica es decir otra escuela filosófica o teológica que va a tener a este a santo Tomás como su máximo representante San Agustín por un lado santo Tomás por el otro bien toda estoy nombrando lo fundamental básico toda esta etapa entonces deja a la ciencia en un lugar oscuro de hecho salvo en el mundo musulmán en donde hay un desarrollo muy importante del álgebra de la medicina de la navegación de la astronomía occidente digamos tiene una regresión muy importante respecto de lo que había logrado en la época greco-romana es más muchas interpretaciones un poco mecánicas y rígidas les llaman a este periodo medieval periodo oscurantista o la época oscura pensando en la filosofía del conocimiento sobre todo científico lo que está claro que para el siglo XIV digamos para el siglo XIII diría yo mediados del siglo XIII ya aparece un núcleo de ciudades en el norte de Italia en la zona de los Países Bajos Flandes lo que sería hoy Bélgica Holanda en el Canal del Norte también en el sur en Gran Bretaña entre el norte de Italia y los Países Bajos se genera ahí una corriente de movimientos comerciales y navieros que ponen en contacto a través de las cruzadas todo este nuevo círculo de regiones que se empiezan a liberar de los de los emperadores de los grandes monarcas y generan una nueva unidad que es la ciudad y desde acá de alguna manera se retoma el fundamento del rescate de la antigüedad esto empieza a pasar claramente también en las iglesias en lo que se llamaba Escola Palatina que eran escuelas que estaban en el palacio y desde las cuales después se fundaron en la iglesia lo que van a ser las universidades para el siglo XIII y XIV aparecen las primeras universidades que son también organismos anexos al mundo eclesiástico pero donde se empieza a desarrollar lo que podríamos llamar el origen de la ciencia nueva también y del pensamiento nuevo que empieza a tener una crisis respecto de la autoridad del conocimiento teológico es decir la autoridad la infalibilidad papal así como la infalibilidad del criterio de autoridad para la verdad como de la exégesis de lo bíblico como para establecer el marco histórico en general entonces para el siglo XIII y en adelante estamos hablando de la bajada media es decir la ruptura con ese periodo oscuro de regresión a una nueva expansión del conocimiento occidental en donde la principal característica es la recuperación de los elementos que habían dado base al pensamiento racional greco-romano esto justamente pasa en Italia que había sido el centro del imperio romano donde las ruinas y los textos guardados y las lápidas y las inscripciones remitían al periodo de brillo griego y romano esto es la recuperación del latín y la recuperación del griego antiguo dio lugar a que aparecieran filólogos o para decirlo fácil aquellos investigadores de las lenguas antiguas que empezaron a copiar con ahora estas lenguas romances que surgían del latín lo que va a ser el italiano o los italianos en distintas zonas lo mismo va a pasar en Italia con Alfonso el Sabio y había pasado en otras regiones digamos desde la chansón de Roland en los Pirineos el cantar de Mioside en España Venerable Veda en Inglaterra todos esos textos estaban dando origen en la Edad Media a una nueva forma de relato en nueva lengua a partir del latín pero bueno lo que está claro es que en la ciudad de Florencia de Roma de Venecia se va a dar una recuperación del griego antiguo y del romano y a partir de ahí se va a dar una literatura de copia a esto lo llamamos humanismo ese primer humanismo recuperaba un elemento fundamental del periodo greco-romano que era la centralidad del hombre la centralidad de la racionalidad de la percepción de los sentidos el arquetipo humanista hizo que entonces el paradigma sea el antropocentrismo aparece nuevamente la razón frente a la fe y digamos desde estos años del 480 los años 1300 donde aparece Petrarca Boccaccio Lorenzo Valla Wissiardini y obviamente después el siglo siguiente el 580 los años 1400 aparecen los más conocidos aparece obviamente Leonardo Miguel Ángel pero aparece Maquiavelo sobre todo y entonces ya aparece ahí un nuevo pensamiento racional de lo que podemos llamar un pensamiento antropocéntrico ciudadano que enfrenta la infalibilidad papal la autoridad y que se posiciona desde el pensamiento antropocéntrico esto lo llamamos renacimiento porque aparece no solamente en la estructura de la filología de las letras de los textos fundamentales sino que aparece en la pintura aparece en la arquitectura se copian los palacios bien este humanismo renacimiento reposiciona el antropocentrismo y también acá se da el marco para empezar a pensar el mundo porque esto coincide también con la salida de estas ciudades en unidad con otras hacia el Atlántico a partir de los reinos de Castilla y de Portugal pero son genoveses son venecianos son hombres de la navegación del Mediterráneo italianos y otros van a ser ingleses y otros van a ser franceses que salen por el Mediterráneo al norte a Norteamérica o al Caribe y después se expanden por toda América y finalmente los portugueses hacen la circunnavegación africana llegan a Calicut y finalmente bueno al cabo de un siglo y medio han circundado la superficie terrestre y han de alguna manera iniciado lo que podríamos llamar la globalización en términos de la primera instalación de un comercio mundial entonces en esta etapa está claro que aparecen otros fenómenos como nuevas clases sociales desde donde deja de tener importancia aquel feudalismo basado en la propiedad inmobiliaria y aparece la propiedad mueble es decir la acumulación de mercancías aparece la importancia del numerario de los cambistas y después banqueros y aparecen también los estados nacionales esas monarquías que se convierten en estados nacionales y finalmente algunas de ellas se convierten de nuevo en imperios pero ya imperios coloniales en todo este contexto nuevos problemas acuden como la navegación la energía los materiales las materias primas los mercados las monedas todos estos fenómenos nuevos a gran escala establecen nuevas preguntas que desde como les decía desde las primeras universidades en Boloña en los años 1300 estaban experimentando en un espíritu si ustedes quieren inicial la circulación sanguínea la naturaleza anatómica humana las características de los materiales la división de lo que hoy llamamos física y química que era percibida como la alquimia bien todos estos aspectos de lo que se llamaba lo natural y que era ubicada junto a la danza junto a a un conjunto de saberes empezó a diferenciar y empieza a tener un recorrido que en la expansión de algunos naturalistas con los conquistadores va a tener después una explosión pero en este mundo en ese mundo el propio Leonardo o el propio Miguel Ángel pero sobre todo Leonardo tal vez sea la figura se hace preguntas que hoy diríamos son científico-técnicas finalmente Galileo Galilei y Copérnico enfrentan el conocimiento teológico finalmente y dicen bueno con la fe no alcanza para conocer el universo no es lo que dice la tradición bíblica o lo que interpretaron los padres de la iglesia es lo que veo en el telescopio Galileo Galilei le dice a los que lo estaban acusando a los clérigos que lo estaban acusando de que si ellos veían por el telescopio lo que él decía que era el movimiento de los astros y que esos astros estaban demostrando que la tierra no era el centro del universo sino que se movía como un astro más no era que lo que se veía era real sino que el demonio estaba en el aparato era un diálogo de sordos estaba claro que para esa estructura de pensamiento en donde el poder estaba en la mano de estos inquisidores sacerdotes que pensaban que la verdad estaba revelada y que entonces no había ningún conocimiento nuevo que los hombres podían establecer por su propia racionalidad y Galileo que lo que estaba diciendo es tenemos que entender el universo a partir de tener una idea y esa idea contrastarla con lo que veo con lo que existe entonces una hipótesis contrastada dará como resultado un avance en el conocimiento este método experimental elaborado por Galileo Galilei y por Copérnico instala un nuevo periodo como llamar científico si la ciencia es creada por los griegos lo que aparece ahora es claramente la ciencia moderna ciencia moderna ciudadanía burguesía fin de la edad media antropocentrismo humanismo renacimiento en el siglo 17 los años 1600 aparecen una cantidad de ñatos este que después de romper perdonen junto a lo que les dije antes a los humanistas renacentistas pues el utero swinglo calmino que dice bueno se acabó el papa en nuestras comunidades listo cada hombre interpreta la biblia puedo hablar con dios no hace falta los sacerdotes no hace falta pagar para ir al cielo etcétera etcétera protestantes que están basadas en un nuevo orden económico que va a ser llamado capitalismo se sale el feudalismo entonces bueno ya los burgueses en la ciudad no van a estar regulados por el campanario ni por la orden de los clérigos ni que comerciar era picaminoso o no picaminoso bueno muy bien entonces esa es la reforma protestante que coincide más o menos con este periodo de la llegada a América la imprenta que a la posibilidad de proliferación de textos bien en el siglo XVII les decía el curso de los de las grandes antologías de nuevos fenómenos descubiertos y estudiados dio lugar a que ese ámbito modesto de física química biología anatomía historia ¿no? este astronomía se fuera abriendo con taxonomías cada vez más complejas y entonces aparece en el escenario filosófico de Europa el racionalismo como el movimiento que continúa al renacimiento pero como hecho central como fuerza fundamental enarbola que la razón humana es matemática el universo es cuantificable Dios es un primer motor que mueve todo sin dejar de tener origen divino porque digamos el catolicismo o el boteanismo siguen siendo la fuerza fundamental que anima a los hombres la filosofía empieza a tener entonces en la razón y en la ciencia su ley fundamental es decir la filosofía es lo que piensa al universo como matematizable como un orden mecánico como una ley y Dios es ese primer motor entonces aparece Leibniz Descartes y el representante máximo de esta tradición sería claramente Newton es decir el mundo como un orden legal de leyes bien está claro que en Europa se empieza a dar entonces una gran cantidad de movimientos en torno a romper con la fuerza limitadora del pensamiento católico pensamiento eclesiástico y este nuevo orden filosófico científico que avanza la ilustración de alguna manera completa al racionalismo en el sentido de que para el siglo 18 los años 1700 integra no solamente el antropocentrismo la racionalidad la cientificidad del mundo sino la necesidad de pensar integralmente las sociedades desde la libertad la igualdad la justicia ese movimiento ilustrado o movimiento iluminista o de las luces completa todo del siglo 18 en las primeras ideas que van a dar la crisis de esas sociedades tradicionales y todavía se mantenían estas noblezas este clero que acompañaba a los emperadores o a los monarcas a los príncipes bien esta fuerza entonces que animaba a este pensamiento hace crisis y establece al yo diría a la vanguardia a estos nuevos ciudadanos este el tercer estado ¿no? los burgueses que en la ciudad de París terminan con esta etapa que llamamos moderna entonces la prehistoria mágico-naturalista la antigüedad orígenes del de los presupuestos científicos pensamiento greco-romano racional antropocentrismo edad media dijimos teocentrismo ruptura en la baja edad media edad moderna renacimiento humanismo renacimiento racionalismo ilustración el desarrollo del antropocentrismo hasta la revolución francesa se termina esta etapa se corta los revolucionarios de Francia rompen todas las estatuas de los monarcas y ponen a la diosa razón fíjense el emblema la diosa razón la ciencia era en todo caso aquella fuerza que no se discutía pero bueno había un fundamento para la igualdad para el buen gobierno para la consideración de que todos los hombres nacían iguales por el solo hecho de nacer bueno la declaración de los derechos del hombre establece el origen de la sociedad contemporánea del periodo contemporáneo la edad contemporánea nacida con la revolución francesa determina entonces un periodo donde no solo la ciencia y el plano de la igualdad y la libertad sino el desarrollo tecnológico acompaña el periodo de dominio del mundo las sociedades los estados las civilizaciones dominan el mundo hasta no dejar ningún rastro de su origen anterior desaparece la naturaleza como tal aparece la cultura como pura artificialidad expandida por el hombre la globalización completa el estadio de razones científico tecnológicas y quiere decir tecnología todo lo que nosotros tenemos como problema es resuelto por técnicas que tienen un vínculo con la ciencia la ciencia no actúa en la realidad actúa la tecnología que está animada de la ciencia de los de las consideraciones o bases científicas bien entonces este periodo científico tecnológico trae una cantidad de nuevos problemas donde las etapas científicas los paradigmas científicos van elaborando nuevas etapas algunas cada vez más cortas y más complejas de la realidad hasta dejarnos en el puro relativismo no sabemos a dónde vamos conocemos el universo y de lo que conocemos sabemos que no sabemos qué y hacia dónde vamos del mismo modo algo nos pasa en términos de la sociedad y podríamos decir que durante el siglo XX aparece una gran cantidad de filosofías muchas de ellas hacen raíz fundamentalmente en lo antropológico y qué es el hombre quienes somos profundizan la raíz existencialística del hombre y por lo tal estos existencialismos son un formato digamos contrario al positivismo disculpenme que vuelvo atrás el positivismo el positivismo podría ser tenido como un apéndice del pensamiento racionalista e iluminista que hace a mediados del siglo XIX establece que todo es ciencia pero todo es ciencia en la medida que pueda ser medido y que exista prueba para demostrar que es que es así por ende el positivismo se convierte en una especie de cientificismo que deja fuera todo otro conocimiento científico o en vías de ser científico y establece un marco durante el siglo XIX de pensamiento cientificista a ese pensamiento cientificista digamos hacia fines del siglo XIX se le enfrentan pensamientos antipositivistas de raíz voluntarista o volitiva y aparecen entonces estos sistemas si ustedes quieren románticos que después se convierten en los existencialismos o miradas nihilistas de la sociedad científico-técnica y de sus alcances porque el positivismo con la fundación de la sola razón científica lo que después deja expresado es los resultados de esa razón que son resultados de desigualdad opresión explotación miseria degradación ambiental etcétera bien entonces el siglo XX se da generalmente con este movimiento de positivistas neopositivistas antipositivistas neo-antipositivistas existencialistas que de alguna manera en un ciclo permanente reinterpretan las razones científicas del hombre y las niegan y por otro lado se fundan una cantidad de filosofías nuevamente humanas en la raíz del pensamiento positivista del siglo XIX a partir del iluminismo aparecen dos o tres grandes filósofos de los cuales no se puede dejar de hablar uno es Kant en la filosofía alemana de lo cual se desprende neocantianos hasta el día de hoy y junto con Kant obviamente en la misma filosofía alemana después aparece Hegel que es el pensamiento idealista que piensa la civilización la la historia humana como la idea el desarrollo de la idea pero la piensa en términos dialécticos nada de lo que ocurre ocurre mecánicamente sino por oposición y síntesis tesis antítesis síntesis el pensamiento Hegeliano que es tal vez uno de los pensamientos más complejos y más completos del siglo XIX tuvo una cantidad de seguidores y de escuelas de esa escuela Hegeliana surge Karl Marx que como filósofo fue Hegeliano es decir y por lo tanto dialéctico pero fue materialista y no pensó que el mundo se desarrollaba como la idea sino que el mundo y las sociedades sobre todo se desarrollaban desde lo material entonces creo la filosofía del materialismo dialéctico ese materialismo dialéctico que es bastante complejo lo voy a explicar en el próximo video este pensamiento materialista dialéctico y materialista histórico es uno de los principales pensamientos en la fundación de la historia como ciencia o en todo caso debate al interior de qué es la disciplina histórica todos los textos tocan al marxismo es imposible entender la historia actual sin conocer marxismo por eso después le voy a dar una explicación paralela a partir del mediado del siglo XIX en el mismo momento que aparecía y se desarrollaba el pensamiento positivista y seguía el desarrollo de algunos iluministas y románticos y nacionalistas bueno en el plano vinculado con el positivismo pero con objetivos distintos nace el pensamiento de Marx y Engels como materialismo dialéctico materialismo histórico ese pensamiento marxista dotó a la historia de muchísimas ideas fundamentales y a las ciencias sociales de ideas y problemas fundamentales sin los cuales no podíamos entender su desarrollo actual también determinó el nacimiento activo de núcleos con objetivos políticos revolucionarios que se distancia se diferencian de las razones descriptivas analíticas sintéticas que Marx dio a su método de estudio como materialismo dialéctico esta doble posibilidad puede ser entendida desde algunos trabajos de Marx como fundamento científico o puede ser entendida como la sola razón de por qué hay que ser revolucionarios y terminar con el capitalismo me parece bueno que en el próximo vídeo les explique claramente esto pero ya hablando de la historia de la historia yo lo que intenté hacer acá es que estos periodos épocas desde el punto de vista de los rasgos fundamentales filosóficos y científicos nos quedaran ordenados para que después dentro de ellos la prehistoria la antigüedad el medioevo la modernidad la contemporaneidad podamos hablar de en qué momento surgen y dentro de qué marco surgen los avances de la historia de la historiografía que es nuestra disciplina cómo se hizo científica para recorrer esto que les digo no hay material estrictamente como para seguir yo les puedo buscar algo pero va a ser muy muy extenso así que yo voy a tratar de que ustedes tomen registro de lo que yo os dije parando el vídeo anotando y tendrían que sumarle en buena medida aunque no está escrito en el mismo sentido y con el mismo objetivo dos capítulos de Bolio el capítulo 2 y el capítulo 3 de Bolio capítulo 2 y capítulo 3 de Bolio determinación social del conocimiento científico es uno y la filosofía y las ciencias sociales es el otro en el próximo vídeo avanzo con la historia de la historiografía y les voy a mandar un material nuevo nuevo que se desprende del capítulo 1 de Vilar vamos cerrando por acá vamos cerrando por acá vamos cerrar Gracias.